¿Qué es la situación que vivimos en nuestro país y en el mundo? ¿Qué es la situación que vivimos en nuestro país? El COVID-19 realmente es un virus nuevo, una enfermedad muy compleja que está requiriendo todos los esfuerzos de autoridades y de población para combatirlo. El día de ayer en la noche tuve una comunicación telefónica con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Hablamos por alrededor de 25 minutos e intercambiamos opiniones sobre cómo viene afectando este virus al mundo entero. Y esta conversación se complementa con otras conversaciones que he tenido con otros líderes, presidentes de países del primer mundo, de los países más desarrollados. Hace una semana tuvimos, como se hizo conocimiento público, una conversación con el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump. Tuvimos también lo propio ya hace algunas semanas con el presidente de Corea del Sur y también con el presidente de China, Xi Jinping. Y con todos los presidentes que hemos conversado, además de los presidentes de la región, con los presidentes de Sudamérica, con los que también tenemos coordinaciones constantes y permanentes. Todos estamos igual de preocupados por el problema que estamos atravesando, pero todos también con la voluntad de enfrentar de manera adecuada esta situación para poder revertirla. Y coincidimos en que la mejor forma es el trabajo en equipo, no solamente el trabajo en equipo a nivel internacional, porque como este virus afecta a 200 países en el mundo, ya está bordeando los 5 millones de personas contagiadas a nivel mundial. Entonces, vemos que los efectos son muy grandes. Una de las conclusiones que hemos llegado en estas conversaciones telefónicas que hemos tenido con estos presidentes es que debemos hacer un esfuerzo común a nivel mundial, que a través de la Organización Mundial de la Salud establezcamos las coordinaciones adecuadas para que los tratamientos que vayan consiguiendo efectividad en el combate a esta enfermedad sean compartidos. Aquí no puede haber de ninguna manera egoísmo en el contexto internacional. Tiene que haber solidaridad para que los tratamientos sean inmediatamente compartidos. Por eso, uno de los acuerdos que tuve en la conversación con el presidente de China fue que viene ya una misión de científicos chinos para conversar con los científicos peruanos, que los tenemos y de muy alta calidad, sobre todo el análisis científico de esta enfermedad, para trabajar precisamente la cura a través de los procedimientos que estén dando resultados, como también, ya lo hemos hecho, nosotros podamos dar a conocer el genoma del virus COVID-19 del Perú para que también sea analizado en el otro esfuerzo científico que se está haciendo a nivel mundial, que es el de buscar la vacuna. Para ello, también, el día de anoche, cuando hablamos con el primer ministro de Japón, ellos están trabajando en ambos sentidos y el ofrecimiento es compartir la información para poderla usar en el momento oportuno con la población de nuestro país y del mundo. Ese es el esfuerzo. Es decir, el esfuerzo que tenemos que hacer a nivel global. En la reunión que tuvimos con el presidente, en la conversación que tuvimos con el presidente de Estados Unidos, también fue en los mismos términos, pero también hubo de parte de este presidente un ofrecimiento de apoyo con equipo que requerimos aquí en el Perú. Ha ofrecido apoyar con ventiladores mecánicos para que puedan llegar, para sumarse al esfuerzo de tener cada vez más una mejor respuesta a los requerimientos que nos da esta enfermedad. En las próximas semanas está llegando este ofrecimiento que ha hecho también el gobierno de Estados Unidos y esperemos que esto se sume a los esfuerzos propios de adquisición que hemos hecho y que han aumentado la capacidad de respuesta que tenemos como país. Pero la reflexión es si el mundo está haciendo un esfuerzo de trabajo en conjunto, porque es la única forma de enfrentar de mejor manera a este virus. Tenemos que hacer lo propio al interior del país. Si el mundo se une para enfrentar a esta pandemia, con mayor razón debemos unirnos los peruanos. Y vamos a hacerlo, como lo venimos haciendo desde el primer día. Vamos a continuar con este esfuerzo de unidad. Empezando por el gobierno, obviamente que siempre ha estado monolíticamente unido para combatir este enorme problema. Aprovecho siempre la oportunidad para aclarar falsas noticias que tratan de desinformar a la población. El fin de semana corrió por medios digitales una noticia de que habría un cambio de gabinete, que algunos ministros estarían siendo cambiados. Qué mal de parte de los que generan esa desinformación tratar de transmitir noticias falsas. Y alguien me decía, y hacía una reflexión, que el virus, el COVID-19, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, se transmite a través de las personas. ¿Cómo se transmite el COVID? De persona a persona. Por eso es que si las personas ponen esfuerzo de no movilizarse, de no acercarse, de no entrar en contacto con otras personas, eliminamos la transmisión del virus COVID-19. También las noticias falsas no se transmiten solas, la transmiten las personas. Entonces hay que hacer el mismo esfuerzo de combatir el COVID, de combatir la desinformación. Cada vez que salimos a conversar, a informar, a comunicarnos con la población, tenemos que ocupar valiosos minutos para aclarar información falsa. La anterior oportunidad tuvimos que aclarar que era mentira, de que el presidente estaba mal de salud, recluido en una clínica, tratándose precisamente el tratamiento de la enfermedad, ¿no? Falso. Dicho sea de paso, ayer hicimos una verificación de los trabajadores de aquí, de Palacio de Gobierno, en el cual pasé también por el control de las pruebas correspondientes y hoy temprano ya me dieron el resultado, que era el resultado esperado de que soy negativo al virus COVID-19, ¿no? Y soy negativo porque, como lo dije en alguna oportunidad, soy muy escrupuloso, como lo es la mayoría de los peruanos, para respetar las indicaciones que el propio gobierno da. Distancia social, no permitir la aglomeración con las personas, permanente higiene, si se tiene a la mano el alcohol líquido o en gel, pero lo más simple, agua y jabón, de manera permanente, limpieza. Y si salimos fuera del domicilio, fuera de la vivienda, usar siempre la mascarilla, pero siempre tratando de evitar salir en lo posible. Y si salimos, manteniendo la distancia necesaria, correspondiente, de mínimo un metro para evitar el contagio. Respetando eso, lo hemos verificado nosotros mismos, no tenemos el virus en nuestro organismo. Pero hay que seguir trabajando y seguimos haciendo día a día. Estamos conscientes de la gravedad de esta enfermedad y no hay tiempo para el descanso. El gabinete, en su conjunto, trabaja los siete días de la semana de manera incesante, como lo hace el personal de salud, a quien siempre le dimos y le damos y le reiteramos las gracias por el gran esfuerzo que está dando el personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía, que también ahí está en la primera línea, trabajadores del INPE, que vemos aquí el Ministro de Justicia, trabajadores de los diferentes sectores que están trabajando para poder cumplir con el objetivo que tenemos como país. Manifestar que el trabajo, si bien lo dirigimos desde aquí, desde nuestras oficinas en Lima, somos conscientes que debemos llegar a todo el país. Y ese es el esfuerzo que hacemos. Entonces, cuando hablamos de cómo vamos consiguiendo los resultados que vamos alcanzando, es en función de la información que vamos recabando desde el norte hasta el sur del Perú, el centro y el oriente peruano. Todo es un solo país, complejo, diverso, diferente en cada una de las regiones, pero igual les prestamos exactamente la misma atención y dedicación. Y vemos que ya las cifras de contagios en el Perú se acercan a los 100.000 personas. Exactamente, tenemos que al día de hoy, la información que nos hace el Ministerio de Salud es que de 979.582 personas que han sido muestreadas, 99.483 han dado positivo. De ellos, 7.526 se encuentran en condición de hospitalizados a lo largo y ancho de todo el país y 883 pacientes están en las unidades de cuidados intensivos. Hoy, el equipo del Ministro de Salud nos informaba que tenemos un poco más de 10.000 camas de hospitalización actualmente de las cuales 7.500 están ocupadas. En consecuencia, tenemos cerca de 3.000 camas disponibles de hospitalización. Y en lo que corresponde a unidades de cuidados intensivos, tenemos 1.052 camas a nivel nacional de las cuales 883 están ocupadas. Entonces, tenemos que seguir en este esfuerzo de ir aumentando gradualmente las camas de hospitalización y las camas para las unidades de cuidados intensivos. Y entonces, es necesario explicar y dar a conocer el esfuerzo que estamos haciendo como país por muestrear cada vez más peruanos y peruanas. 679.000. ¿Qué representa esa cantidad? Yo quisiera mostrarles un cuadro para hacer un análisis comparativo con los países vecinos de la región. Si vamos al cuadro, vamos a poder apreciar que esta gráfica. Yo me voy a parar para poder mostrar exactamente dónde nos encontramos y cuál es la curva que representa al Perú. Miren ustedes, aquí tengo un puntero, miren, al 8, 10 de abril pueden apreciar que Perú, Chile, Colombia, Argentina, Ecuador y Uruguay teníamos más o menos la misma cantidad de pruebas, menos de 100.000. estábamos por el orden de entre los 20.000 y 60.000 pruebas, todos los países que estamos haciendo referencia que son países similares de la región, teníamos esa cantidad. Ahí decidimos con el Ministro de Salud de que con esa evaluación que hacíamos a los ciudadanos no íbamos a tener la información real necesaria para poder combatir la enfermedad, que teníamos que ser mucho más ambiciosos y ahí es donde nos dijo el Ministro de Salud con su equipo de prospectiva que para poder hacer un muestreado adecuado deberíamos aumentar las 1.200 pruebas que hacíamos en promedio por día a 12.000 pruebas, es decir, ambiciosamente multiplicar por 10 la cantidad de pruebas y ahí miren cómo el Perú que estaba en este nivel, cómo comenzó a subir, subir la cantidad de pruebas y dónde nos encontramos y estamos llegando a las 700.000 pruebas, 679.000 exactamente, miren, comparen con los restos de países, por ejemplo, Colombia y Argentina son dos países que tienen mayor población que el Perú y sin embargo la cantidad de pruebas que han hecho es más o menos la tercera parte que ha hecho el Perú. Este esfuerzo de realizar pruebas de manera así intensa nos permite sincerar la información, nos permite dar información más real para poder directamente llegar a las personas que están siendo infectadas y poder hacerles el tratamiento correspondiente y poder evitar que los contagios continúen de manera indefinida y ahí tenemos que para tener un panorama de todo el país hemos también distribuido las pruebas a nivel nacional. Tenemos un cuadro que puede ser claro para que se vea el esfuerzo que estamos haciendo a nivel nacional. Más o menos nosotros ya como país hemos adquirido alrededor de un millón cuatrocientas mil pruebas de las cuales ya han llegado un porcentaje importante ellos pero hemos distribuido cuatrocientas veintidós mil pruebas a todas las regiones del país para que complementariamente al muestreo que hace el Ministerio de Salud es Salud que tiene pruebas también los gobiernos regionales están haciendo el trabajo y el esfuerzo de determinar el nivel de contagio que se tiene en cada una de las regiones. Pueden apreciar que las regiones que han recibido mayor cantidad de pruebas en este caso pruebas rápidas pero también pruebas moleculares son Piura La Libertad Lambayeque Loreto son las regiones que tienen el mayor nivel de contagio y en consecuencia tienen la mayor cantidad de pruebas que han recibido otras regiones tienen menor cantidad de pruebas en función del tamaño de su población y el nivel de contagio que tienen actualmente y de esa forma es que venimos trabajando a nivel de todo el país y por ello es que los ministros encabezados por el premier están viajando de manera constante y permanente a todas las regiones del país el premier estuvo recientemente la semana pasada un viaje primero a la región Lambayeque luego se fue a la región de Ucayali estuvo en Pucalpa y recientemente hace dos días ha estado en la región de Loreto en Iquitos conversando con las autoridades regionales con las autoridades de salud con la propia población a través de su sociedad civil los esfuerzos que estamos haciendo todos en conjunto para poder enfrentar a esta enfermedad pero no solamente el premier viaja viajan todos los ministros a las regiones que son de su responsabilidad tenemos que en la semana que está transcurriendo en la última semana ha viajado el el canciller ha estado en Tumbes el ministro de vivienda ha estado en Piura el el premier estuvo en Lambayeque en la libertad ha estado el ministro de transportes y comunicaciones en Ancas ha estado el ministro de educación con el ministro de salud luego en Ica ya al sur de Lima ha estado el ministro de salud ha estado también viajando hasta el extremo sur del Perú ha estado el día sábado directamente en la región de Tacna y en la región de Moquegua se tiene en Cajamarca ha estado el ministro de defensa en Pasco ha estado el ministro del interior en esta semana continuamos hoy día en Apurímac se encuentra la ministra de economía y finanzas en Puno se encuentra ahora el ministro de vivienda en Cusco está el ministro de comercio exterior y turismo hoy también ha viajado a Piura el ministro del interior en esta semana el jueves está viajando a Amazonas el ministro de transporte con la ministra de cultura está viajando el jueves el ministro de vivienda Arequipa mañana nuevamente viaja a Iquitos la ministra de la producción y también está viajando a Junín el ministro de justicia es decir estamos haciendo el esfuerzo de llegar a las diversas regiones del país obviamente dando prioridad a las regiones que tienen mayor índice de contagio de este virus para poder articular los esfuerzos que estamos haciendo los ministros no viajan solos van con un equipo de trabajo del ministerio de salud van llevando también equipamiento implementos pruebas para que las regiones puedan tener la capacidad de respuestas que se requiere en esta situación tan difícil para todos los peruanos hay que manifestar que al viaje que se realiza a todas las regiones también estuvo la ministra de la mujer en la región de Ucayal ahí presente tuvieron una larga jornada el ministro de el primer ministro en Iquitos que viajó con varios ministros para ver la diferente problemática se ve que el gran esfuerzo que se está haciendo en Iquitos está logrando poquito a poquito mejorar la situación tan delicada que está sufriendo esta región de nuestra Amazonía afectada de manera severa por el COVID-19 manifestarles que estos esfuerzos tienen que continuar no podemos nosotros de ninguna manera disminuir el esfuerzo que estamos haciendo no podemos nunca ante una enfermedad tan compleja y tan grave tener alguna actitud triunfalista tenemos que seguir trabajando con el mismo esfuerzo e ímpetu que lo hicimos desde el primer día identificamos que los problemas se estaban dando en las zonas de contagio más concentradas que eran los mercados y lo dijimos vamos a trabajar directamente en los mercados con los municipios para revertir esta situación y ahí se comienzan a ver los resultados pero para poder actuar teníamos que evaluar y hemos evaluado los mercados y aquí yo les muestro solamente algunos de los mercados que han sido evaluados para que vean la diversidad de resultados aquí pueden ver nuevamente en el gráfico de los mercados que hemos evaluado por ejemplo los mercados que tienen más del 50% de sus comerciantes con la infección del COVID-19 en su organismo ahí pueden ver desde resultados que nos han arrojado 86% de comerciantes positivos como en el mercado de frutas aquí en la Victoria en Lima vemos como en Villa María del Triunfo tenemos resultados de 61% de positividad o en Villa El Salvador en mercado Plaza Villa Sur 52% o en mercado Las Capullanas en Piura resultado 51% de positividad esto tiene que cambiar si no disminuimos el nivel de contagio en los mercados no vamos a poder disminuir la infección de esta enfermedad vemos que estos son una muestra de mercados que tienen más del 50% de positividad tenemos también algunos otros mercados que tienen una pasamos una positividad entre 31 y 50% vemos aquí en Los Olivos 49% vemos por ejemplo en Comas la victoria independencia por el orden del 41 47% vemos que Mercado La Hermelinda en Trujillo se evaluó a 200 personas y el 40% estaban contaminados con el virus COVID-19 vemos en Lambayeque el mercado modelo 34% de personas que estaban infectadas con el COVID-19 entonces vemos que ahí entre 30 pero también hemos visto que en unas regiones la concentración la positividad que se ha encontrado son menores menores al 30% vemos que en Paita en el mercado Las Mercedes hay un 25% de positividad o tenemos en Lambayeque el mercado Moshoqueque que tiene 19% de contagio en Chimbote el mercado La Perla 12% en Pasco el mercado de Graciano Rixe 11% en Huancayo el mercado mayorista tiene 9% y quien sí se lleva todo el reconocimiento es el mercado modelo Grau en Tangna que se hizo una evaluación de 175 comerciantes que laboran en este mercado en la región del extremo sur del Perú en Tangna y el nivel de contagio de sus comerciantes era 0% 0% entonces esto da garantía que todas las personas que van a adquirir sus productos sus alimentos a este mercado pueden tener la plena confianza que van con seguridad obviamente no se pueden confiar pero tienen la información de que los comerciantes están cumpliendo todas las normas que se han dado para poder evitar el contagio y tenemos a ese extremo entonces vemos mercados que tienen comerciantes con más del 80% de contagio y tenemos el otro extremo entonces eso nos hace ver que si se puede actuar de manera correcta que si podemos trabajar y eliminar el contagio si es posible algunas regiones lo están demostrando que con responsabilidad con esfuerzo con dedicación puede tenerse resultados satisfactorios que es lo que encontramos en una serie de mercados en diversas regiones del país así como hablamos de los mercados un tema que es relevante y que quisiera tratar en en unos minutos es el tema de la norma que permitía a los niños y adolescentes hasta los 14 años poder salir por algunos minutos de su vivienda acompañado de un adulto esta norma como todas las decisiones que tomamos son discutidas y es lógico que se discutan estamos en una emergencia entonces si los niños se quedan por más de 60 días dentro de la casa hay gente que reclama si se les permite salir hay gente que lo observa entonces tenemos que ser muy responsables y eso tratamos de hacer en cada una de las decisiones que tomamos hoy nos acompaña aquí como parte del equipo del ministerio de salud el doctor Yuri Cutipe que es el director ejecutivo de salud mental del ministerio de salud yo quisiera que él nos dé unas palabras sobre cuál es lo que se espera con esta norma que se ha dado y qué cuidados debemos tener para que permitir esta salida que es beneficiosa para los niños que bajo la evaluación propia de los adultos que los cuidan que son generalmente los padres puede hacerse con el cuidado correspondiente yo pediría por favor al doctor Cutipe que nos dé unas palabras al respecto en su condición de especialista por favor muchas gracias señor presidente sí efectivamente como estaba dispuesto en el decreto supremo correspondiente desde el día de ayer entró en vigencia la facilidad para que los padres voluntariamente opcionalmente puedan decidir en acuerdo con sus hijos o hijas decidir salir a hacer una caminata cercana alrededor de su domicilio por un máximo de 500 metros o cinco cuadras por un tiempo máximo de 30 minutos como una medida como una estrategia de mitigación del estrés acumulado por estas largas más de ocho o diez semanas de encierro que vienen teniendo los niños las niñas y los adolescentes y que acumulan un malestar emocional así como también estrés físico con riesgos inclusive para su salud en general de modo que queremos señor presidente y por intermedio de usted felicitar a la ciudadanía que ha tenido una actitud responsable en la aplicación de esta medida el día de ayer la actitud de los padres ha sido una actitud muy prudente tantos de quienes no tanto de quienes no sacaron a sus hijos a esta caminata como de aquellos que sí se permitieron y permitieron esta caminata a sus hijos durante treinta minutos queremos además invocar a la responsabilidad de los padres es una responsabilidad compartida entre el Estado y los padres hacer posible que nuestros hijos nuestras hijas tengan no solamente un cuidado en su salud física protegerlos en su salud física sino también generar las mejores condiciones para su bienestar emocional que de este puede depender su futuro de modo que desde el Ministerio de Salud desde el Centro de Control de Enfermedades semanalmente se estará informando a toda la ciudadanía respecto a los distritos de alto riesgo y de bajo riesgo de modo que se incorpore cada vez más en tanto los distritos pasen a bajo riesgo en COVID se incorporen cada vez más poblaciones de niños niñas y adolescentes que también puedan hacer uso conjuntamente con sus padres de esta estrategia de medicación de mitigación así como también invocar a las familias que en el espacio privado podamos así como acompañamos a nuestros hijos e hijas en sus labores educativas también realizar actividades de juego de ejercicio de distracción que puedan hacer lo posible que permitan que les permitan sobrellevar estos tiempos difíciles en tanto podamos acondicionarnos a una nueva vida a una nueva vida fuera de la vivienda de modo que semanalmente el Ministerio de Salud estará informando sobre esta medida y como se ha dicho señor presidente esta medida irá adecuándose dependiendo de las circunstancias pero por ahora es lo que se puede poner a disposición de la ciudadanía de los padres y madres de modo que cuando vean por pertinente puedan salir con sus hijos en el horario de 12 del día a 6 de la tarde en los distritos donde hay bajo riesgo de contagio muchas gracias como bien nos hacía recuerdo el doctor Cutipé especialista en el tema finalmente lo que se permite con esta norma es la posibilidad que los padres de familia puedan acompañar a sus hijos a un paseo muy corto para que puedan atender algún problema que puedan estar pasando sus hijos hijas finalmente la decisión corresponde a los padres se da la posibilidad en algunos casos puede que sea necesario esta salida puede que no a través de los niños como las personas somos diferentes algunos requieren salir otros no y podría ser lo más conveniente en función de la evaluación propia que también se hace en todos los hogares así que seguiremos evaluando esta norma porque lo que queremos en esta norma y en todas las que damos es que tengan los mejores resultados en beneficio de la población eso es lo que buscamos no existe la decisión perfecta son decisiones que se tienen que tomar buscando lo mejor para todos los ciudadanos y hay veces las decisiones que se toman que beneficien un aspecto puede perjudicar en otro es ahí donde hay que buscar el equilibrio pero tengan ustedes la plena seguridad a todos ustedes señoras señores que nos escuchan jóvenes niños que nos escuchan que todo el esfuerzo que hacemos es buscando lo mejor para la salud para las personas ese es nuestro objetivo a veces incluso uno con la mejor intención puede cometer un error una equivocación si eso lo vemos y nos 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 advierten tenemos la valentía de corregir los errores la voluntad siempre es de buscar lo mejor para la ciudadanía este es un virus nuevo este virus no tiene un catálogo de cómo reaccionar para combatirlo ni aquí en el Perú ni en ninguna parte del mundo así que con criterio con responsabilidad y con mucho esfuerzo estamos buscando las mejores respuestas en el campo de la salud en el campo económico en el campo social para atender y ahí estamos con todo el esfuerzo somos conscientes que una un estado de emergencia de este tipo está originando problemas también en los ingresos familiares de los hogares peruanos por eso es que hemos dispuesto ya hace algunas semanas que 6 millones 700 mil 800 mil hogares reciban 760 soles este bono que hemos dicho como una ayuda económica del gobierno para poder atender las necesidades básicas de esta población vulnerable que siente los efectos de esta cuarentena hemos pedido información al ministerio de economía y a los ministerios responsables de esta transferencia y el compromiso es que de estos 6 millones 700 mil hogares que están identificados que van a recibir el bono a fines de mayo a fines de este mes debemos estar ya atendiendo a 5 millones 100 mil hogares más de 4 mil millones de soles que de manera acumulada desde que se comenzó a dar el bono vamos a entregar a las familias que lo requieran no vamos a lograr atender al total de las familias de los hogares hasta el fin de este mes de mayo pero si a más de 5 millones de hogares el millón 600 mil hogares que quedan pendientes serán atendidos en la primera quincena del mes de junio queremos nosotros que antes que termine el mes de junio podamos haber atendido a estos 6 millones 700 mil hogares para que puedan con esta transferencia de 760 soles atender lo más urgente que queremos estamos en pleno trabajo ya la experiencia nos ha permitido hacer las transferencias de manera más eficiente el primer tramo que dimos de un bono de 380 al inicio nos demoramos como 45 días para ser efectivo porque no había como hacer la transferencia a tantas familias se va adquiriendo un expertise una experiencia que le estamos mejorando y ya nos permite asegurar que más de 5 millones de hogares antes que termine este mes de mayo tendrán los 760 hogares 760 soles disponible para poder utilizarlo en lo que sea más conveniente un tema también importante comentar es sobre algunas medidas y decisiones que está tomando el Congreso de la República se comentó sobre el gran problema que se tiene en los penales en los centros de reclusión en las cárceles que hay en el Perú nosotros hemos tomado algunas medidas para disminuir el hacinamiento que existe ya alrededor de mil personas privadas de su libertad a través de normas directas que hemos hecho como ejecutivo han logrado su libertad obviamente asegurándonos que no sean elementos peligrosos para la sociedad eso es lo que hemos estamos trabajando pero existe una cantidad importante de personas privadas de su libertad que están en condición de procesadas que no tienen sentencia y que queríamos buscar el mecanismo para que el poder judicial pueda a esas más de 30 mil personas en condición de procesadas puedan previa evaluación del poder judicial ver que una cantidad importante puedan salir de la cárcel porque no tienen sentencia están recién en un proceso judicial para eso preparamos un proyecto de ley que lo elevamos al congreso de la república y con suma sorpresa nos dimos cuenta que lo desestimaron y lo archivaron cosa que nos preocupa al respecto yo quisiera que nos dé un poco de mayor información el ministro de justicia que se encuentra aquí con nosotros por favor ministro señor presidente si efectivamente señor presidente desde el inicio de la pandemia acá en nuestro país se ha venido adoptando señor presidente en relación a los penales un conjunto de medidas que están relacionadas en diversos frentes unas medidas que apuntan al tema masivo del aseo en los penales las fumigaciones en cada uno de los establecimientos penitenciarios además también el uso de mascarillas y de los equipos de protección personal que se han venido distribuyendo a nivel nacional así como la habilitación interna y externa de centros de aislamiento en algunos casos dependiendo de la infraestructura de los penales y en otros dotando del apoyo del ministerio de vivienda para que ello así ocurra el cuarto frente ha sido el tratamiento temprano en materia del tratamiento por parte del personal médico y el último en el tema del deshacinamiento que justamente sin duda alguna contribuye a poder manejar de mejor manera y aliviar el impacto del coronavirus en materia de los penales respecto del deshacinamiento exhortamos en su oportunidad y lo dijimos en diversas oportunidades a nivel nacional señor presidente que la problemática de las personas que están privadas de libertad se pueden agrupar en sentenciados y procesados adoptamos medidas en relación a los sentenciados con la cifra que usted ha mencionado señor presidente y que va creciendo y en relación a los procesados que es una cifra importante de la población penitenciaria exhortamos al sistema de justicia tanto al ministerio público como al poder judicial para que de oficio puedan activar sus mecanismos de revisión el poder judicial a través de sus órganos específicamente el consejo ejecutivo del poder judicial exhortó a sus presidentes de corte y a sus jueces para que en ejercicio de su independencia pudiesen efectivamente revisar de oficio los casos el impacto de esta exhortación no ha sido el esperado y es por eso es que nosotros presentamos al igual que el poder judicial porque el propio poder judicial declaró públicamente que se requería de una ley para poder establecer criterios uniformes y obligatorios para todos los jueces de la república presentamos este proyecto de ley el poder judicial presentó dos proyectos de ley que fueron debatidos en el marco de un consenso muy importante en el marco de la comisión de justicia tanto poder ejecutivo poder legislativo y poder judicial nos sentamos a discutir estos proyectos saludamos la iniciativa de la presidenta de la comisión de justicia saludamos el espíritu conciliador y de consenso que se presentó en esa comisión y lamentablemente días después vimos el archivamiento de estos proyectos en ningún caso señor presidente hemos tenido el ánimo de trasladar el problema al congreso de la república prueba de ello es que el propio poder judicial ha solicitado y ha pedido que esto se regule por ley y en segundo lugar nosotros no teníamos las facultades delegadas en su oportunidad las solicitamos y basta realizar una comparación literal entre lo que se solicitó y lo que se concedió para poder concluir indubitablemente que se nos negó estas facultades obviamente señor presidente nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados y por eso es que en aras de la protección del derecho a la salud de los internos y de los agentes penitenciarios de los 68 penales es que amerita un nuevo pedido de delegación de facultades para poder proteger estos bienes y valores constitucionales señor presidente muchas gracias ministro efectivamente en las facultades que recibimos del congreso de la república no establecía que podamos legislar al respecto por eso es que propusimos un proyecto de ley al congreso para que se atienda este grave problema que existe en las cárceles con el hacinamiento el congreso lo desestimó se abstuvo porque al final la votación lo que ganó fue la abstención es una forma de decir mejor no toco el tema y si se abstiene lo archivo entonces no veo el problema el problema está ahí y hay que dar una solución entonces hemos tomado como decisión de gobierno no legisla sobre el respecto danos a nosotros la responsabilidad y nosotros si lo hacemos aquí no se trata de lavarse las manos hemos presentado el proyecto de ley para que lo haga porque la institución que legisla es el congreso de la república hágalo usted señores congresistas poder legislativo no archivo entonces denos esa facultad denos facultades para legislar en el tema y nosotros lo hacemos damos la ley que está requiriendo el poder judicial para actuar respecto a las decenas de miles de procesados que deberían tener un análisis pronto para solucionar este problema pero este no es el único tema en la cual tenemos comentarios claros precisos y directos respecto a algunas decisiones que ha tomado el congreso de la república para que la sustente y del detalle correspondiente yo cedo la palabra a nuestro primer ministro para que pueda comentar respecto por favor presidente gracias efectivamente este virus tiene un impacto impredecible y tenemos que dar una respuesta como estado donde todos los órganos inclusive los autónomos tienen que tener sobre la mesa su mejor disposición desde sus responsabilidades acudir a una atención pero también focalizar en conjunto mejores respuestas como bien se ha explicado estamos advertidos que un delicado problema era la sobrepoblación o el hacinamiento en los penales y obviamente se instituía como un alto foco contagioso pedimos facultades para una mejor regulación fueron negadas entendíamos que el parlamento quería legislar presentamos una iniciativa legislativa a la cual se sumó iniciativas del poder judicial y también iniciativas de los pruebas parlamentarios lamentablemente ninguna de estas ha prosperado están archivadas y esta era una iniciativa bastante interesante de parte del poder ejecutivo porque el 30% de internos en los establecimientos tienen la condición de procesados y allí el INPE no tiene mayor nivel de intervención es por ello la urgencia de atender este requerimiento normativo en paralelo se han dado una serie de medidas como por ejemplo el tema de la suspensión de cobro de peajes aquí no se trata de defender algún grupo empresarial o grupo de poder económico de ninguna manera se trata de defender las competencias institucionales y las responsabilidades como Estado habíamos advertido oportunamente a través de la presentación del ministro de transportes y de la ministra de economía en el seno del congreso que estas normas contravenían de manera manifiesta la constitución del Estado pero con dos impactos mayores que éramos pasibles como Estado de ser demandados ante árbitros internacionales en este caso el CIADI pero aún más esto iba a generar un gasto en el propio Estado porque estas empresas afectadas abandonaban lo que es el mantenimiento y la operatividad y obviamente tiene que ser subvencionado por el Estado asimismo también se acaba de aprobar una iniciativa legislativa respecto a la formalización del transporte denominado colectivos sin respetar ningún criterio técnico ambiental de seguridad y menos de salud y es un tema sumamente delicado pero aún más se están dando normas que no son coincidentes con los requerimientos que el país y la colectividad reclaman en esta difícil y compleja coyuntura que es focalizar nuestro foco de atención en la salud esta no es una tarea que tiene que ser asuelta única y exclusivamente por el poder ejecutivo estamos hablando de Estado y Estado lo somos todos hacemos una respetuosa y reflexiva invocación al Parlamento a que se pueda sumar a esta convocatoria son circunstancias en las cuales tenemos que trabajar en unidad consensando criterios pero mejor aún dando respuestas oportunas y que mejor aún cuando haciendo un esfuerzo de conjuncionar tareas todos respondamos uniformemente ante esta enfermedad del coronavirus debo dar cuenta presidente que el día de hoy ha llegado un documento al despacho de la presidencia del consejo de ministros donde se nos está invitando a que el gabinete en su conjunto se presente esta próxima semana sea el martes 26 o el jueves 28 ante el congreso y aquí me permito hacer una observación la indicación expresa dice sesión presencial día tras día el señor presidente y los señores ministros en los distintos mensajes que venimos dando especialmente la ciudadanía damos tres recomendaciones primero lavado de manos segundo la mascarilla y lo tercero lo que es el aislamiento obviamente este documento vamos a trasladarlo al sector especializado que es el ministerio de salud para que nos dé las recomendaciones que el caso amerita y no se trata de un reparo a las competencias y autonomías que tiene el congreso sino se trata de que primen los criterios sanitarios que sea una exigencia para todos los peruanos en segundo lugar en esta invitación que se nos traslada se hace mención al artículo 130 y 135 nosotros con fecha 28 de abril alcanzamos un requerimiento al señor presidente del congreso para que se nos convoque en aplicación de dicho artículo 135 a dar cuenta al congreso como mandato constitucional de todos los tactos del poder ejecutivo suscitados en el llamado periodo del interregno parlamentario es decir para dar cumplimiento a una obligación constitucional en este documento que se nos ha alcanzado se cita el artículo 130 y el 130 no es otra cosa que el acto de investidura solamente quiero anotar el poder ejecutivo mejor dicho este consejo de ministros ya preexistía a este parlamento la figura del 130 se da cuando preexiste el parlamento y sobreviene un nuevo consejo de ministros que no es esa figura solamente para ser un recordatorio histórico el 30 de septiembre se acudió a la disolución del congreso en cumplimiento del mandato constitucional aquí en este salón de palacio de gobierno dentro del plazo que establecía la constitución explicamos al país la política general del gobierno hacemos esta precisión y más aún iremos al parlamento en la fecha que se considere pertinente para dar cuenta de lo solicitado en el interregno parlamentario pero también para dar cuenta al país de las decisiones especialmente que como gestión hemos dispuesto como labor de contención a este virus es todo presidente gracias premier por los detalles que son necesarios que se expliquen a la población hemos sido siempre claros como ejecutivo nunca nos ha temblado la mano para tomar las decisiones correctas como gobierno siempre hemos actuado mirando lo que es mejor para la población y lo vamos a continuar haciendo más aún en un contexto tan delicado como el que estamos pasando por una crisis producto de una pandemia por un estado de emergencia que nos obliga a ser aún más responsables que nunca que nos obliga a ser firmes en las decisiones en favor de lo que es mejor para todos los peruanos en consecuencia la energía que hemos tenido siempre para defender lo que es lo correcto vamos a renovarla una vez más le decimos con todo respeto al Congreso de la República queremos trabajar juntos en bien del país y nuevamente estrechamos nuestras manos para hacerlo juntos pero pensando lo mejor para el país no en grupos individuales ahora queremos lo mejor para el país dense cuenta de la difícil situación por la que estamos atravesando que nos convoca a que tomemos las mejores decisiones que no aprovechemos la distracción del combate que todos los peruanos estamos haciendo al COVID-19 para modificar por ejemplo normas que ya fueron no solamente aprobadas en su oportunidad sino que fueron consensuadas con la población el avance que hemos hecho en la reforma política y en la reforma del sistema de justicia no puede retroceder ¿cuánto nos ha costado a los peruanos por ejemplo establecer que en las próximas elecciones se respete la paridad y alternancia para que la mujer peruana tenga un lugar importante en la vida política de nuestro país ese concepto que es tan importante porque corrige una situación de postergación histórica de la mujer en el Perú se quiere dejar de lado nuevamente se está discutiendo en el Congreso para decir que paridad y alternancia para que puedan incorporarse mujeres al quehacer político del país se vea más adelante eso ha sido un esfuerzo que nos ha costado en estos dos años de gobierno para dejarlo de lado vamos a defender los avances en la reforma política y los avances en la reforma del sistema de justicia no vamos a dejar que la distracción del esfuerzo de todos justo por combatir a esta enfermedad den lugar a cambios sorpresivos que van en contra de lo que es una democracia moderna un país moderno como el que queremos para todos los peruanos hemos dicho esta enfermedad nos está golpeando y nos está golpeando duro pero vamos a salir de ello no vaya a ser que cuando salimos de la pandemia cuando podamos vencer al coronavirus gracias al esfuerzo de todos los peruanos encontremos una serie de normas y leyes que van a generar más perjuicio y daño que el propio virus que nos está afectando por favor responsabilidad de todos nosotros vamos a dar nuestro aporte de responsabilidad pedimos y exigimos la misma responsabilidad al poder legislativo por el bien de todos los peruanos dos temas adicionales uno referido a los medicamentos esta es una enfermedad nueva al inicio hace pocos meses no se sabía cómo combatirla los científicos de todo el mundo incluidos los del Perú han comenzado a encontrar tratamientos que logran evitar el agravamiento de los pacientes que tienen en el COVID-19 aquí médicos peruanos han comenzado a disponer de diferentes tratamientos y han podido comparar entre los mismos pacientes porque no hay otra forma porque si viene una epidemia de un mal antiguo que se repite en el Perú vamos al archivo y vemos cómo se trata esa enfermedad y decimos ante esta enfermedad se trata de esta forma pero es una enfermedad nueva no existe nada escrito se está escribiendo la historia de el COVID ahora en vivo y en directo con el esfuerzo de los profesionales del sistema de salud y entonces se iba encontrando de que algunos medicamentos dan los resultados adecuados que mejoran la situación de los pacientes pero desde que comienzan a aplicarse inmediatamente un mal que suele siempre ocurrir comienzan a acapararse comienzan a especular y comienzan a subir de precio los medicamentos es decir siempre queriendo algunos empresarios aprovecharse de la desgracia del país por la que estamos pasando y eso no podemos permitir hemos con a través del ministerio de salud incorporado los medicamentos que están establecidos como tratamiento para esta enfermedad dentro del listado de medicamentos genéricos que deben ser de obligación que como genéricos estén en la lista de productos de las farmacias del país y estamos encargando que se haga una fiscalización para que estén dispuestos para la venta al público y de esta manera podamos nosotros asegurar de que estos medicamentos puedan llegar vamos a tener que hacer la fiscalización correspondiente además del agregado de los medicamentos en el listado como medicamentos genéricos tiene que haber la fiscalización para que estén presentes porque la norma la ley que dimos el año pasado sobre medicamentos genéricos tiene sanción y penalidad para las farmacias que no cumplan con esta obligación se estará publicando en breve esta resolución ministerial de salud donde incorporan estos medicamentos que se ha visto que funcionan para combatir el COVID-19 pero en su condición de medicamento genérico pero no es lo único el día de mañana en consejo de ministros vamos también a debatir un decreto de urgencia para ver qué otras medidas tomamos para que podamos garantizar que como estado podamos asegurar que los pacientes que sufran del COVID-19 puedan acceder a esos medicamentos a través del sistema mismo que tenemos de salud para que eliminando tantas trabas burocráticas administrativas para la adquisición de esos medicamentos podamos hacerlo rápidamente para que podamos tener la disponibilidad para todos los pacientes de todas las regiones del país eso es un tema que ya está en agenda que el día de mañana en el consejo de ministros lo veremos en la sesión correspondiente agradecemos siempre la atención y quedamos ahora a disposición de los medios de comunicación para que nos hagan llegar las consultas correspondientes gracias señor presidente vamos a iniciar entonces con la ronda de preguntas virtuales la primera pregunta es de CNN el doctor Jesús Velarde presidente de la sociedad de médicos intensivistas ha señalado en medios que ya no se está admitiendo en UCI a pacientes adultos mayores y que se está comenzando a elegir aquellos que tienen más posibilidades es decir que estamos en la temida etapa de selección de decidir quién vive y quién muere cuál es la respuesta del gobierno a esta afirmación yo pediría aprovechando que está aquí presente la doctora Pilar Macetti que es la jefa nacional del comando COVID-19 que articula la respuesta de salud ante esta enfermedad que nos pueda responder esta interrogante por favor doctora gracias señor presidente como parte de las funciones del comando operativo COVID-19 está la parte que tiene que ver con la hospitalización tiene que ser claro para todo el mundo que no es parte de las estrategias de gobierno no es parte de las estrategias de nuestro ministerio de salud y por supuesto tampoco del comando COVID el que se tenga que decidir la acceso a un equipo por edad creo que en ninguno de nuestros marcos normativos esto figura igualmente todos los que trabajamos en salud tenemos un código de ética y de ontología que regula nuestras decisiones dentro de esto no se encuentra discriminación por género no se encuentra discriminación por edad por grupo étnico o cualquier otro factor cualquier decisión que se toma en salud respecto a una atención con medicamentos algún procedimiento algún acceso a un equipo acceso a cirugía siempre pasa por el respeto a la voluntad de la familia y a la voluntad del paciente y si en algún momento se llega a una decisión tan difícil como la mencionada que no es este el momento definitivamente tenemos una serie de mecanismos para poder asumir ese tipo de decisiones que pasa inclusive por una junta médica todo esto está regulado por nuestro colegio médico y el comité de ética y de deontología que nos regula a todos nosotros no estamos en ese momento muchas gracias doctora por favor la siguiente pregunta es del periódico digital WIC que refiere en la primera parte de su interrogante también a la consulta que hizo CNN acerca de la situación en la que los médicos tienen que elegir qué pacientes ingresan a UCI y cuáles no y también consultan por qué no se crean cercos en los distritos con mayor contagio para impedir que el virus se traslade a las jurisdicciones con menor número de casos como ya lo han pedido varios especialistas es verdad que a la fecha muchos efectivos policiales están pidiendo su baja por miedo a contagiarse por favor ministro de salud Víctor puede contestar esta interrogante que también coincide con la anterior pero que tiene otro tema complementario gracias señor presidente buenas tardes para ratificar lo dicho por la doctora Mazzetti en el sentido de que no es política de nuestro ministerio y de nuestro gobierno hacer discriminación alguna para el acceso a los servicios de salud y menos para el ejercicio de nuestro derecho a un servicio de calidad en segundo lugar en relación con el control poblacional como estrategia para reducir el impacto de la epidemia nuestro enfoque es ciertamente distinto es habilitar con información en tiempo real a los decisores sean estos nacionales regionales o locales con respecto al nivel de riego que se encuentran en cada uno de sus localidades por la diseminación o por la forma en que se está diseminando el virus esa es la razón por la cual nosotros hemos sido muy intensivos en el uso de pruebas de laboratorio y el mapeo en todas las regiones del país y en todos los distritos que tienen esta información con ella no solamente pueden tomar decisiones los gobernadores los alcaldes las autoridades nacionales sino también la propia ciudadanía en relación cómo se pueden cómo pueden identificar aquellos lugares en donde es mayor o menor el riesgo al contagio bien gracias ministro solamente yo respondo la parte final de la pregunta de este periódico digital que dice es verdad que efectivos policiales están pidiendo su baja de ninguna manera justo he consultado con el ministro del interior muy por el contrario tenemos la característica de una policía nacional y unas fuerzas armadas comprometidas con su país con la moral al tope siguiendo como estamos haciendo nosotros este combate contra este enemigo este virus COVID-19 con toda la fuerza renovando energías de manera permanente recuerden ustedes que en algún momento para completar la cantidad de efectivos que requería el ejército peruano convocó a reservistas y tenía una previsión de que se incorporen 10 mil reservistas y se presentaron en el plazo que se estableció no sólo 10 mil sino 16 mil reservistas ese es ese es el peruano comprometido con su país y cuando sabe que la patria lo llama ahí está presente lo propio es con la policía nacional incluso se está recibiendo comunicaciones de solicitudes de incorporación al servicio de la policía muy por el contrario de pedido de baja así que no se equivoquen los peruanos todos estamos en primera línea y estamos dispuestos a combatir hasta que ganemos esta batalla como nos hemos propuesto todos juntos la siguiente pregunta es del programa al rojo vivo de radioactiva de cañete de la región lima provincias cañete es la provincia con la mayor cantidad de infectados por covid-19 que le falta al gobierno central para emitir la norma que permita dar funcionamiento al hospital regional de cañete que falta para intervenir los mercados de san vicente mala e imperial y se realicen las pruebas moleculares a sus comerciantes y a quien corresponde que al personal por terceros del hospital resola no les paguen hasta hoy a ver también por favor si colabora con la respuesta el ministro de salud en relación con la infraestructura en cañete nosotros estuvimos de visita en esa localidad la semana pasada y al igual que muchos otros establecimientos hospitalarios se encuentran en alguna fase de su culminación muchos de ellos se encuentran en litigios o en arbitrajes esperamos esta semana como lo ha anunciado el señor presidente poder dar una norma que nos permita utilizar infraestructura que está lista para ser utilizada o puesta en operación y que estos litigios o estos arbitrajes no impidan que podamos desplegar la mayor cantidad de nuestros recursos en beneficio de nuestra población cuál es el caso de cañete en relación con los mercados ya se ha explicado también que esta es una estrategia nacional pero que es implementada y liderada pero apoyada ciertamente por el gobierno central liderada e implementada por los alcaldes ya que la ley define que los mercados se encuentran bajo su responsabilidad nosotros no solamente asistimos técnicamente sino dotamos de las pruebas necesarias para identificar el grado de riesgo que se encuentran esos establecimientos en tercer lugar en relación con los terceros hemos dado ya las normas para que se eliminen los contratos de terceros en todos los hospitales se cancelen las deudas se trasladen a estos trabajadores de distinto nivel de desarrollo profesional a un contrato mejor que es el CASCOVID se han dado las normas para establecer lo mismo son las autoridades locales en este caso el director de salud a nivel local que tiene que hacer las modificaciones presupuestarias para poder utilizar los recursos que se encuentran en la región y hacer que la ley se cumpla gracias ministro la siguiente pregunta es de vía televisión de San Martín vemos al día de hoy que para sobrevivir tenemos que conseguir medicinas tan caras que muchas familias peruanas no pueden acceder ¿cómo se justifica el alza de precios en medicamentos mascarillas guantes y otros implementos de seguridad? ¿es necesario pagar precios sobrevalorados por ellos? ¿se prevé acciones de parte del ejecutivo para que exista una regulación o medida contra el alza de precios en productos como medicamentos? o si se le ocurre a alguna industria subir sus precios en algún momento ¿cómo podemos hacer prevalecer la vida por encima de lucro? a raíz de la intervención en los mercados mayoristas se empieza a notar un alza en los precios de productos de primera necesidad en supermercados y bodegas ¿se está previendo alguna medida para evitar la especulación y el acaparamiento? en San Martín ya pasamos el tope con las atenciones para camas UCI ¿se prevé de parte del ejecutivo alguna medida para conseguir el aumento de camas UCI? atención de parte de los médicos que muchos de ellos ya renunciaron por falta de materiales EPP A ver respecto al tema de las medicinas que con mucho criterio y justificación consulta este medio de comunicación de San Martín y hemos dicho de que lo primero estamos agregando la obligatoriedad de que las farmacias en su listado de medicamentos genéricos tengan los que también se requieren para tratar el COVID-19 y eso la norma hoy día se está concluyendo y también haciendo la publicación correspondiente y sobre otros temas para un tratamiento más integral de la adquisición de medicinas para el tratamiento de esta enfermedad por parte del Estado peruano para ver para ver a los miles de pacientes y atenderlo de manera adecuada lo vamos a ver es un tema de agenda para mañana en el Consejo de Ministros es un tema fundamental que vamos mañana a tratarlo para tomar medidas de carácter concreta respecto a las características de la atención en salud en la región San Martín sobre cuál es la situación yo le dejaría al Ministro que nos diga cómo está la situación específicamente en esa región y como dice el medio de comunicación qué medidas se tomarán en los próximos días para mejorar la respuesta que nos demanda cada día más esfuerzo en San Martín como en todo el país gracias señor presidente aprovecho la oportunidad para saludar a mis paisanos San Martín es una de las regiones donde ha avanzado sustantivamente la infraestructura hospitalaria y efectivamente eso conlleva que esos hospitales tengan que ser atendidos por un mayor número de profesionales de la salud lamentablemente el mercado de recursos humanos en salud es muy inequitativo y es muy difícil conseguir profesionales no solamente para trabajar en San Martín sino en otras regiones del país especialmente los especializados en relación con los equipos de protección personal el gobierno ha hecho un esfuerzo sustantivo por aumentar la cantidad de productos que sirvan para la protección de nuestros colegas hace 60 días nosotros habíamos comprado cerca de 5 millones habíamos destinado 5 millones habíamos comprado 5 millones de unidades de equipo de protección personal lo cual ciertamente quedó corto y actualmente estamos ya bordeando los 41 millones de equipo de protección personal estamos en permanente distribución en todo el país apelamos también a que los gobiernos regionales puedan apoyarnos en la gestión propiamente de estos equipos ya que son muy escasos en el mercado especialmente los de los que sirven para la mayor protección de nuestros clínicos en las unidades de cuidados intensivos no solamente la gestión sino la protección de los mismos para que no sean sustraídos de donde donde están localizados y así puedan servir para su propósito en relación con las unidades de cuidados intensivos nosotros tenemos bueno en el caso de San Martín tengo entendido que se ha comprado cerca de 800 mil equipos de protección personal que han sido distribuidos en los últimos meses especialmente en las últimas semanas y vamos a continuar por supuesto con ese esfuerzo con esta región las unidades de cuidados intensivos en San Martín creo que tienen 15 unidades de las cuales todavía están disponibles 9 si bien hay cierta holgura todavía en este momento porque esa es la información que nosotros manejamos que viene de la propia región si bien tenemos holgura en este momento esto no significa que en el futuro no podamos quedarnos cortos en la oferta sanitaria eso es lo que ha pasado en otros lugares y lo que hacemos es movilizar recursos de otras regiones para apoyar lo que está lo que puede eventualmente suceder en San Martín lo hemos hecho en Tumbe lo hemos hecho en Lambayeque lo estamos haciendo en la propia Lima en Lima provincias en otros lugares donde estamos movilizando recursos humanos equipamiento y otros recursos para poder apoyar la gestión regional solamente para complementar hacer recuerdo que cuando el 6 de marzo nos comunicaron precisamente del sector salud de que en el Perú se había registrado el primer caso de COVID-19 lo primero que consulté al Ministerio de Salud es si el problema como ha tenido tendencia en otros países comienza a crecer cuántas camas UCI disponemos y ahí fue que la respuesta es me dijeron que 100 y ese fue nuestro piso comenzamos a trabajar con 100 camas UCI cuando a los 10 días inicia el estado de emergencia porque vimos que el contagio se estaba dando de manera muy rápida en nuestro país hicimos un ajuste buscando toda la posibilidad de camas que teníamos para que sean UCI pero para atender a pacientes del COVID-19 y se determinó que podíamos llegar a 236 camas de 100 hicimos un esfuerzo para llegar a 236 hoy tenemos 1052 camas UCI el esfuerzo que hemos hecho desde esa fecha hasta ahora 1052 camas UCI el esfuerzo ha sido grande pero todavía no es suficiente ahora nuestra meta y eso es lo que estamos pidiendo al ministro al comando es tenemos que ir al siguiente objetivo llegar a tener lo primero 1500 camas UCI y a fines del siguiente mes llegar a 2000 camas UCI para ello necesitamos el equipamiento sabemos que los respiradores mecánicos es una restricción que no existe en stock en los países que los fabrican para ello hemos hecho ya una adquisición de 450 a través de los mecanismos administrativos correspondientes ya están llegando los primeros también hay esfuerzos de fabricación nacional de la universidad católica de la marina de guerra del Perú que están ya en la marina de guerra ya ha entregado los primeros 10 ventiladores mecánicos entonces tenemos ello y más el esfuerzo de coordinación que hemos hecho a través de estas comunicaciones telefónicas que hemos tenido con estos presidentes de estas potencias mundiales como países tenemos la la tranquilidad que si vamos a llegar a esos 1500 en las próximas dos semanas ahora lo que nos falta y es ese reto porque vamos a tener ya el equipo es tener todo el personal el recurso humano que pueda atender con estos equipos entonces ese es el esfuerzo y ese es el trabajo que estamos haciendo entonces de 100 pasamos a 236 ahora estamos en 1052 camas UCI el próximo objetivo es tener 1500 en las próximas dos semanas 1500 y de ahí a fines del próximo mes tener 2000 camas UCI para atender a todos los pacientes que muy a pesar del esfuerzo que hagamos lleguen a grabar su situación y lleguen a la sala de cuidados intensivos de los hospitales gracias señor presidente para culminar tenemos la pregunta del diario ahora de Jaén Cajamarca el hospital nivel 2 de Jaén demoró más de 5 años para construirse ha sido visitado por expresidentes de la república incluso por el presidente Martín Vizcarra quien puso en marcha este nosocomio en un porcentaje mínimo y comprometió su operatividad al 100% en el presente año en esta emergencia siendo de referencia nororiental tanto para Amazonas Cajamarca y zona norandina de Lambayeque ¿por qué no se destina el presupuesto total requerido para su completo funcionamiento debido a que carece de equipamiento completo recursos humanos y voluntad para que pueda estar al servicio de medio millón de ciudadanos del nororiente del país en su completa capacidad Sí, efectivamente yo hasta en dos oportunidades he visitado el hospital de Jaén y efectivamente asumí un compromiso con el gobernador regional con el alcalde de Jaén y con su población de que en este año 2020 el hospital de Jaén debería estar operando al 100% como todo construcción e infraestructura nueva comenzó a operar de manera gradual y progresiva justo hace una semana algunos días el gobernador regional de Cajamarca Mesías Guevara nos ha hecho llegar un requerimiento de presupuesto precisamente para que pueda operar de manera integrar el hospital regional el hospital de Jaén que como bien lo ha dicho el medio de comunicación no solamente atiende a la población de Jaén sino tiene un área de llegada mucho más amplia así que ya hemos coordinado con la ministra de economía y finanzas para asignar los recursos requeridos por el gobierno regional de Cajamarca para que pueda trabajar de manera integral atendiendo ahora a los pacientes COVID pero después atendiendo a todos los requerimientos de salud de esta gran región de Cajamarca para concluir ya después de haber respondido a las preguntas de los cinco medios de comunicación que se han hecho presente manifestar un concepto llevamos 65 días en este estado de emergencia y la pregunta que hacemos ¿cuánto tiempo más? y es la respuesta obvia que ustedes mismos las conocen la población es sumamente consciente y responsable y sabe que hay acciones que hemos tomado que deben continuar son acciones de carácter individual y colectivo no estamos esperando una fecha determinada para decir que las medidas de protección personal terminan es decir el lavado de manos con agua y con jabón de manera permanente el uso de alcohol o producto desinfectante permanente no va a acabar mañana pasado ni el próximo mes tiene que ser continuo el uso de la mascarilla que la usamos todos cuando tenemos que salir esta mascarilla tenemos que usarla de manera permanente cuando salgamos de nuestra vivienda cuando salgamos al trabajo cuando salgamos al mercado cuando salgamos al banco tenemos que usarla y usarla bien cuando salgamos esta es una barrera al virus si lo tenemos no sale se queda en la mascarilla si no lo tenemos no ingresa se queda en la mascarilla es fundamental pero adicionalmente la distancia la distancia mínima de un metro con las personas a los costados adelante atrás si es un poquito más mejor lo mínimo es un metro y entonces esas nuevas características de comportamiento que todos hemos incorporado a nuestra forma de actuar no lo teníamos hace tres meses quien en el Perú usaba mascarillas cuando salía de su vivienda nadie quien en el Perú mantenía esta distancia muy por el contrario nos gustaba estar pegados a las personas que queremos abrazar besar estrechar la mano pero ahora como es un virus muy contagioso tenemos que estar a la distancia y tenemos que respetar y eso es hasta el fin de semana no eso va a continuar porque tenemos que combatir esta enfermedad hasta que la derrotamos y así va a ser pero también hay restricciones de carácter colectivo las que hemos hablado son las restricciones de carácter individual es decir comportamiento individual continúa y estoy seguro que todos vamos a respetarlo pero hay restricciones sociales colectivas el dictado de clases para los alumnos en los colegios para los alumnos en la universidad ya no van a ser presenciales por varios meses hasta que no tengamos un tratamiento confirmado o una vacuna vamos por varios meses entonces no es que el fin de semana no esto es continuo el funcionamiento de restaurante el funcionamiento de de espectáculos deportivos el tener lleno un coliseo un estadio eso ya no puede ser por también por lo menos un mediano plazo entonces también se ha visto hablando y hablando con los gobernadores regionales hablando también con los miembros de las fuerzas del orden el ministro del interior el ministro de defensa entonces se tiene que mantener el orden en horas de la noche donde si no controlamos a través de una restricción de movilidad en horas de la noche podemos generar focos de contagio porque es ahí que se podría permitir aglomeraciones entonces tenemos que ver tiene que haber una restricción que continúe entonces lo que tenemos que ver es qué medidas podemos ir ajustando de manera secuencial para poco a poco ir recobrando una aparente nueva normalidad porque hemos dicho que tenemos que aprender a transitar hacia una nueva convivencia entonces no existe el día en que se diga se levanta la restricción y todo como antes del 15 de marzo eso no existe entonces a lo largo de los días y las semanas lo que sí tenemos que hacer responsablemente pensando en lo mejor para usted es qué ajustes se van haciendo y eso lo vamos a hacer siempre con la asistencia profesional de las personas responsables de los profesionales de los expertos a los que siempre acudimos escuchamos de todas las ramas de la ciencia de todo tipo que tienen siempre recomendaciones muy adecuadas para actuar en esta circunstancia así que seguimos trabajando seguimos así mostrándonos ante ustedes con la verdad y con la transparencia que tiene la obligación de respetar una autoridad que se debe a su pueblo los momentos son difíciles por supuesto que sí son complejos también pero la fortaleza nos va a permitir seguir trabajando para que las cifras que hemos dado las malas las mejoremos y las buenas las consolidemos ¿lo vamos a lograr? sí lo vamos a lograr con más esfuerzo con más unidad y con más responsabilidad de todos los peruanos muchas gracias gobierno del perú el perú primero pero